El mundo te presenta el dato rojo. Asaltos y ataques armados dejaron un doloroso viernes con ocho muertos y tres heridos en diversos puntos del estado. Aquí el conteo lamentable. 1. Cuatro hombres fueron asesinados a tiros en un lote de autos de la colonia Las Gardenias Amatlán por la desviación de la carretera federal Córdoba-Veracruz hacia Potrero. 2. Dos menores de edad fueron atacados a balazos en la madrugada en un camino vecinal al rancho La Granja en Agua Dulce. Uno de ellos de 13 años murió. El otro está herido. 3. Dos jóvenes asaltaron y balearon a un hombre que retiró dinero de un cajero en una plaza comercial en Boca del Río. La víctima forcejeó con los sujetos y recibió dos impactos. 4. De tres tiros mataron a un hombre que viajaba en una camioneta. Los hechos se dieron a la hora del recreo frente a una primaria de la comunidad de Casitas en Tecolutla. 5. Dos hombres fueron atacados a balazos en el estacionamiento de una tienda de conveniencia en Las Matas, Minatitlán. Uno murió ahí y el otro está grave. 6. Con el tiro de gracia y varios disparos, hallaron a un hombre bajo un puente que atraviesa la autopista Puebla-Córdoba a la altura de Willapen. Sigue la información a través de nuestras redes sociales y nuestra página web.